¿Cómo puedo ayudarle a mi hijo o a mi hija a salir de una adicción de forma efectiva? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver cómo facilitar la salida de una adicción de mi hijo o de mi hija. En algún momento te has preguntado qué tipo de comportamientos hacen que mi hijo o mi hija sigan la conducta adictiva. ¿Qué tipo de hábitos logran que yo facilite que ellos salgan de esa adicción? Adicionalmente, hoy vamos a hablar de cinco estrategias fundamentales para que el tratamiento sea efectivo y que a su vez se puedan sostener en el tiempo en sobriedad. Qué bueno que están aquí. Me alegra mucho volver a tener conexión con ustedes, tener la oportunidad de que ustedes y yo podamos conversar y, por tanto, en cada uno de los datos que vamos a dar, si usted va teniendo algún comentario o algo, déjenelo saber que en cada vez los videos vamos a ir teniendo la posibilidad de responder a esas inquietudes. Por eso, vamos a arrancar con el primer dato. Y ese primer dato es fundamental. ¿Qué tipo de comportamientos desarrollo yo que hacen que mi hijo o mi hija se mantengan en la conducta adictiva? Yo quiero arrancar haciendo varias explicaciones. La primera, ¿qué es una conducta adictiva? Recuerden que la conducta adictiva no es un asunto que tenga que ver con lo que se llama coloquialmente tiene un vicio. No. O tiene un hábito. No. Recuerde que la conducta adictiva tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? El primero tiene dependencia física. El segundo tiene una dependencia psicológica. Y quiero contarles que cuando una persona llega a una adicción es porque ha hecho un recorrido y un camino para lograr ajustar esas dos dependencias. Entonces, tuvo que haber pasado que esa persona empezó usando una sustancia o a su vez un comportamiento, porque recuerden que estamos hablando de sustancias y de comportamientos, y a su vez empezó a transitar del uso al abuso y del abuso a la conducta adictiva. ¿Cómo nos damos cuenta que hay conducta adictiva? Porque esa persona empieza a necesitar de la sustancia o del comportamiento, llámese ludopatía, adicción al juego, o llámese, por ejemplo, adicción a los videojuegos, o sea, alcohol, marihuana, cocaína. Eso se llama específicamente transición de uso a uso y de abuso a adicción. Cuando una persona está en la conducta adictiva como tal y consagró la conducta adictiva, empieza a haber algo que se llama síndrome de abstinencia, una demanda del cuerpo en el caso de las sustancias a favorecer que se siga manteniendo la frecuencia y la cantidad de ese consumo. Y escuche esto, la mayoría de personas regresan al consumo después de periodos cortos de abstinencia para evitar el malestar que les provoca no consumir. Entonces le preguntamos, le digo, le digo, joven, a usted, adulto, a usted, señora, señor, le pregunto, ¿qué hizo que después de una semana no consumir, después de no consumir, usted volviera nuevamente a consumir? Ah, es que empezó dolor de cabeza, náuseas, mareo, malestar general. Resumen, síndrome de abstinencia. Por eso es que desarrollaron como tal esa conducta adictiva. Por eso es importante hacer como tal esa aclaración para poder dar las indicaciones de qué comportamientos van a facilitar que esa persona se mantenga la conducta adictiva. Es que usted y yo, con toda la buena fe que podamos tener, con todas las disposiciones que podamos tener, es ustedes y yo muchas veces estamos haciendo cada vez mayor mal a nuestros hijos y manteniéndolos en la conducta adictiva. Por eso yo les quiero contar que es fundamental para poder ayudar el entender también, fuera del concepto de adicción, el concepto de coadicción. Juan Camilo, ¿y qué es eso? Acordate que la coadicción es todo aquello que yo hago para favorecer el consumo de mi hijo o de mi hija. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Hay personas que me dicen, es que yo prefiero que consuma en la casa para que no me le pase algo a mi hijo o a mi hija. Es coadicción. Es que yo prefiero darle el dinero para que no vaya a hacer malas cosas y que básicamente eso le pueda traer problemas. Se llama coadicción. Es que yo prefiero no decir nada para no generar ningún tipo de confrontación, para no generar discusiones. Se llama coadicción. A usted, señor, señora, que está viendo papá, mamá de un adolescente, de un adulto joven, de un adulto ya consagrado, quiero decirle que usted en este momento necesita tener en cuenta que su hijo o su hija tiene una enfermedad que se llama adicción con componente psicológico y componente físico. Que el cerebro de ese ser humano está en este momento formulando creencias de que eso es normal, de que no pasó nada, de que básicamente casi todo el mundo lo hace, que artistas, que cantantes, que actores, que eso hace parte de la dependencia psicológica y que su cuerpo le está demandando y que por tanto esa adicción equivalente a enfermedad necesita ser contrarrestada. Entonces, usted y yo empezamos a decir, ¿será que eso se puede hacer así solito? O yo tengo la necesidad de un tratamiento. Sí, señor. Y mirándolo a los ojos, le digo, señor, señora, necesidad de un tratamiento de ensofacto en el acto. Y recuerden que tratamiento para cada persona. Puede haber tratamiento ambulatorio, tratamiento de 8 a 5 de la tarde, conocido como hospital día, y tratamiento de internación. Yo quiero el primero. Es que usted no es quien lo decide. Un equipo interdisciplinario va a determinar su hijo, su hija necesita este, su hijo, su hija necesita este, porque no es por elección, es por necesidad y por diagnóstico. Por eso, en este momento, vamos a ir puntualmente a hablar qué comportamientos de los padres hacen que su hijo siga en esa conducta adictiva, en la adicción, sea de tipo de comportamiento o sea de tipo de consumo. Yo me voy a centrar en el primer dato. Número uno, el primer comportamiento se llama tener culpa. Cuando un ser humano tiene culpa y es que yo no le presté atención cuando estaba muy adolescente, es que yo no le presté atención cuando estaba muy niño, es que yo tenía que salir a trabajar para poder, entonces no estuve con él o con ella todo el tiempo. Le voy a decir, es muy probable que muchos elementos pudieran tener influencia. Pero yo le pregunto, ¿qué importancia tiene eso en este momento? Que usted sienta dolor y al sentir dolor, no tiene claridad para ayudarle. Entonces, mi invitación para usted, papá y mamá, es que de lo primero que necesita deshacerse, el primer comportamiento es de la sensación de culpa. Es que mi hijo, mi hija está consumiendo, tiene esa adicción porque le faltó esto, le faltó esto u otro, porque su papá no está, porque... No, señora. Le voy a decir certeramente, resulta que esa culpa en el tratamiento no es conveniente, antes genera mayor dificultad. Por eso es fundamental que usted pueda tomar la culpa, hacer el ejercicio de escribir aquello que se siente culpable y transformarlo por responsabilidad. Hoy día, si no sirve ser responsables, ¿y qué es ser responsables? Así es, pase lo que pase, lo que haya sucedido anteriormente, lo que fue, fue, ahora soy responsable de poderle ayudar de manera efectiva a mi hijo o a mi hija. Primer dato, la culpa. Hay que deshacerse de la culpa para facilitar que su hijo no siga. Si usted sigue teniendo culpa, es muy probable que la conducta adictiva vaya a profundizarse. La adicción, le encanta que los papás tengan culpa para poderse acoplar, para que exista una autopista abierta para la manipulación emocional. Te lo digo, primer comportamiento. Y sigo precisamente ahondando en el tema porque me voy para el segundo comportamiento. El segundo comportamiento es un comportamiento que yo quiero que lo tengan muy en cuenta y es esto, vea, yo les voy a poner proporción en lo que yo trabajo con el tema de atención en adicciones. El 92% de las personas consumidoras, el 92%, si me estás escuchando, terminan convenciendo a su familia que la adicción es normal, normal. Y la familia, 92%, termina diciendo si es normal, yo también tenía un tío, yo también tengo, tenía un amigo, si no es normal, señor, señora. ¿Cómo va a ser posible que su hijo o su hija lo convenza que consumir marihuana es normal haciendo lo que está provocando el organismo? Provocando, y hay otro video aquí precisamente que lo explica un asunto que se llama síndrome amotivacional. Búsquelo de esa manera si quiere profundizar. 15 síntomas que produce la marihuana en un ser humano que a veces la gente dice es que es de lo más normal del mundo. Ojo, en Colombia y en muchas ciudades de Latinoamérica la gente lo nombra. Muchas veces yo escucho por ejemplo a adolescentes conversando y entonces dicen es que yo ya la legalicé en mi casa ¿y qué es legalizarla? Legalizarla es que los papás estén completamente al margen de que exista consumo dentro de la casa, que no exista ningún tipo de límite y que finalmente ese adolescente, ese adulto convenza a todo el mundo que eso es normal. Ojo, necesitamos ser de los del 8% que sabemos y tenemos en cuenta que por ningún motivo la adicción puede estar presente en mi hogar y yo con amor pero también con firmeza acompaño a que ese ser humano se pueda salir de ahí. O es que querés esto para el resto de la vida, querés seguir trasnochando, querés seguir con esa incertidumbre, querés seguir viendo que tu hijo, tu hija cada vez está deteriorando mucho más su salud frente a ese asunto de consumo. Téngalo en cuenta, mire que llevamos dos, uno, hacer específicamente atrás el tema de la culpa, sanar, dos, tener en cuenta que por ningún motivo yo papá o mamá me va a dejar convencer que la adicción es normal, es un compromiso firmemente y si usted lo va a compartir esto a alguien más, téngalo en cuenta que eso es un compromiso de vida, no se puede normalizar el asunto del consumo y el tercer dato quiero que lo tengan muy en cuenta porque cada uno de estos va generando mayor fortaleza en las familias y sobre todo facilitando que se pueda hacer esta gestión de manera más efectiva. Quiero que tengan en cuenta, escúcheme bien, que yo básicamente escucho todo el tiempo a la gente diciendo sí, yo sé que es un problema mamá o papá, sin embargo, yo lo dejo solo o la dejo solo en cualquier momento. Señor, señora, escúcheme bien, hay que deshacerse de la culpa, la adicción es real y no se puede normalizar y por ningún motivo se coma ese cuento de que yo dejo las cosas cuando quiera, señor, señor, es que es una adicción, es una enfermedad, me escuchaste bien, resaltado, para el resto de la vida y por ser para el resto de la vida, por eso es que hay que tener herramientas para que no vaya a desarrollarse recaídas, entonces tenga en cuenta que por ningún motivo le permita a ese hijo o a esa hija que lo haga de forma solitaria, primero va a sufrir, sufrir mucho y tiene alta probabilidad de recaída, acompáñese de un equipo interdisciplinario que se acompañe de lo psicológico, que se acompañe de lo físico, que le enseñe esas estrategias para poder determinar y como les decía ahorita, en las distintas modalidades de tratamiento va a ubicar cuál puede ser la manera de cómo le pueden ayudar, son comportamientos que hay que disuadir, disolver, si usted quiere en firme poder entrar al tema de los hábitos, que esos sí son los ganadores, que esos sí son los que nos van a ayudar a que mi hijo, mi hija, cuando pase mucho tiempo diga, papá, mamá, gracias a sus decisiones, gracias a los hábitos suyos, yo hoy soy la persona que soy y definitivamente pude salir y evacuar el tema del consumo, por eso me voy a ir con estos tres hábitos que hacen que los padres fácilmente ayuden cortando con la coadicción a que esa persona salga de la adicción, fundamental, y me voy a ir hablando clarito con el primer dato, primero, mantener límites, y a qué me refiero con mantener límites, el límite es lo primero que afecta exclusivamente la conducta adictiva, por eso no solamente es que no consuma, no, es los límites en la hora de entrada, límites en la hora de ingreso, Juan Camilo, o sea que puedo cerrarle la puerta, sí señora, sí señor, hay que cerrarle la puerta, Juan Camilo, o sea que se encuentro una pipa, que se encuentro un cigarrillo de marihuana, un gramo de cocaína, que se encuentro alcohol, entonces tengo que votarlo, sí señor, sí señora, o sea que se está dormido a las 11 de la mañana, entonces es necesario correrle la cortina para que entre la luz, sí señor, sí señora, Juan Camilo, pero se va a disgustar, Juan Camilo, señor, señora, no le tenga miedo al enojo, porque va a ser la forma de cómo usted va a incomodar amorosamente, lo llamo yo, tallarlo amorosamente, a que ese ser humano salga de ahí, ojo, por ningún motivo el límite es negociable, hay que sacar adelante el asunto, y hay que ser firme frente al tema, segundo hábito fundamental, es necesario que usted sea un ser humano inteligente emocionalmente, para evitar la manipulación, el límite se mantiene, pero van a haber muchos contraataques, y cuáles son los contraataques, usted quiere más a mi hermana que a mí, usted quiere más a mi papá, es que yo soy el de menos, claro, como yo soy el que recogieron de la basura, es que usted, usted hay que estar firme, por eso tuvo que haberse, haber hecho trabajo y sanar el tema de la culpa, para poder resolver ese tema, para poder salir adelante, hay que tener inteligencia emocional, que pueda primar el hecho de que yo quiero ver a mi hijo sano, a mi hija sana, inteligencia emocional, para evitar manipulación, no permitas que te diga, no, échate vaselina y que te resbalen los comentarios, es que usted no me quiere, hijo, yo tengo claro, hija, que yo lo amo, yo la amo, yo tengo mi conciencia tranquila, por eso sigo estableciendo estos límites, es que yo te amo, pero sano, pero no quisiera ni darte dinero, ni que sigas metido con esas amistades, por eso es que establezco límites, hay que ponerse de hierro, de cemento, ante la manipulación emocional de un adicto, dentro de eso aparece un tercer dato fundamental frente a este tipo de elementos y es que yo necesito cambiar mi manera de celebrar y de reunirme en familia, es fundamental tomar como hábito que en la familia donde se está recuperando una persona no pueda celebración con alcohol, en la familia debemos todos ser conscientes que los excesos deben de tener freno, por eso es fundamental cambiar los distintos hábitos de celebración, podamos vincular a esa persona pero que no sean incluso tener cuidado en el trasnocho, tener cuidado en el consumo de alcohol, en el consumo de la comida porque hay personas que dejan de consumir una sustancia pero se desbordan en otras, entonces el límite ante todo porque no es gracia que deje de consumir marihuana y se desborde en ver televisión, no es gracia que deje de consumir cocaína y se desborde en ver por ejemplo videojuegos, en estar con videojuegos, entonces tenga en cuenta maneras de celebrar deben ser distintas, en donde se privilegie el sentir, donde se privilegie la persona, son hábitos que van a ayudar que tu hijo o tu hija salga de la conducta adictiva y ahora me voy con toda la disposición a contarles cinco elementos, cinco estrategias que ustedes y yo debemos de tener muy en cuenta que son estrategias no negociables para facilitar que esa persona tenga la oportunidad de salir de ahí, número uno, téngale en cuenta, el tratamiento no es negociable, usted para seguir estando en esta casa y teniendo los privilegios que va a tener, comida, dormida, acompañamiento en el trabajo, acompañamiento en el estudio, es indispensable el tratamiento, tratamiento fundamental, número uno, número dos, yo acompaño a mi hijo o a mi hija en la salud, pero no a hundirse en el consumo y eso me lo repito todos los días, yo el papá y la mamá de fulanito, de sultanito, de peranito, de menganito, me comprometo a acompañarlo en la salud, no en la enfermedad, si es para recuperarse va conmigo, si no, le voy haciendo el duelo, le voy haciendo el duelo porque si no lo quiere hacer, eso es un asunto de responsabilidad de esa persona, tercer dato, para que lo vas teniendo ahí muy en cuenta y si estás por allá tomando nota, tengas la posibilidad de poder ir teniendo sobre todo estas estrategias, tercero, no cedemos ni un centímetro a los límites, eso es fundamental, no se cede frente a los límites, yo estoy firme, estoy completamente convencido, convencida de que el límite es fundamental, si le dije de 8 a 9 es de 8 a 9, si le dije nos levantamos a las 6 es a las 6, si les dije hacia allá que retirar la puerta se retira, es poder facilitar que amorosamente exista sensación del cambio, cuando tú observas lo que se llama la transición del cambio en ese efecto del cambio que desarrolla Prochazque y Clemente, vas a observar que para que un ser humano tenga precontemplación necesita de alguna forma incomodarse entonces no ceda en ningún momento ni un centímetro al tema de los límites cultive la inteligencia emocional no permita que la manipulación aparezca dentro de usted talón de Aquiles en relación a las adicciones el mundo emocional enséñele a su hijo o su hija que está superando la adicción a que pueda tener claro las relaciones que vaya a desarrollar sean desde la inteligencia emocional sino eso va a generar que esta persona pueda tener una recaída facilitele que lo que está aprendiendo en el tratamiento lo aplique a las relaciones eso es fundamental que yo lo aplique con él o con ella y que ella o él lo aplique en sus relaciones fundamental cinco elementos cinco estrategias que esperaría que las tengas en cuenta para poder superar de forma efectiva este tipo de situaciones yo lo hago con mucho amor y espero que haya sido de utilidad si tienes un papá o una mamá en una situación como estas por favor compártelo esta información que con todo el amor lo hacemos y a su vez si tienen preguntas dudas puedan comentar como tal este en este canal la posibilidad de poderle responder yo los quiero mucho un abrazo cuídense bastante chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.